Sumemos longitudes, contenido 2.1 segundo grado. Analista, se tienen tiras de colores con las siguientes longitudes. Observamos las longitudes de las tiras. La azul es 2 centímetros, anaranjada 5 centímetros, morada 3 centímetros con 4 milímetros y esta verde 10 centímetros con 5 milímetros. Escribe el PO y resuelve para obtener las longitudes de las siguientes tiras. Tenemos el literal A, vamos a encontrar el PO para el literal A, que tiene una tira naranja y una tira azul. Un PO para el literal B, tira verde y tira morada. Veamos cómo hacerlo. Soluciona. Sumo las longitudes de la misma unidad de medida. Tenemos el primer PO, que sería 5. La primera tira es 5 centímetros más 2 centímetros. 5 más 2 va a ser igual a 7 centímetros. En el literal B tenemos centímetros y tenemos milímetros. Lo que hay que hacer es sumar primero los centímetros, que sería 10 más 3, va a ser igual a 13. Y luego sumamos los milímetros, que serían 5 y 4. 5 más 4 va a ser igual a 9 milímetros. Comprende. Para sumar longitudes con centímetros y milímetros se suman los centímetros con los centímetros y los milímetros con los milímetros. Resuelve. Plantea el PO y obtén la medida de los siguientes listones de colores. Observemos bien las medidas que nos dan. 2 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros con 1 milímetro, 7 centímetros con 6 milímetros. Veamos el literal A. Tenemos entonces las medidas para el azul serían 2 centímetros. Para el naranja serían 4. Sumamos 2 más 4 va a ser igual a 6 centímetros. El literal B, veamos cuánto mide el listón morado, 7 centímetros con 6 milímetros. Luego vamos a sumar la cinta verde que mide 5 centímetros con 1 milímetro. Sumamos primero los centímetros, que sería entonces 7 más 5 igual a 12 centímetros. Luego los milímetros, que serían 6 más 1 igual a 7. Les tiene que quedar así. Continuemos resolviendo otros ejercicios. Encuentra la longitud de los posibles caminos que puede escoger la hormiga para llegar al terrón de azúcar. Tenemos las medidas, este puede ser el camino A, este el camino B. ¿Qué hay que hacer? El camino A sería el PO, 4 centímetros, que sería esta distancia, más 2 centímetros. Ese podría ser el camino A. El camino B puede ser 6 centímetros con 5 milímetros, 6 centímetros con 5 milímetros, más 1 centímetro con 3 milímetros. Veamos cómo quedaría. Aquí simplemente, como no hay milímetros, solo sumamos los centímetros, sería 4 más 2. Vemos 4 más 2 va a ser igual a 6 centímetros. En el camino B hay milímetros, entonces debemos de tener ese cuidado de sumar centímetros con centímetros y milímetros con milímetros. Entonces quedaría 6 centímetros con 5 milímetros, más 1 centímetro con 3 milímetros. Sumamos los centímetros, 6 más 1 va a ser igual a 7 y luego los milímetros 5 más 3 igual a 8. Y con eso terminamos el desarrollo de este contenido. Que tengan un bonito día.